¿Quién diría que a la persona que menos querían, a la persona que muchos criticaban, a la persona que todos menospreciaban, hoy ha superado a muchos que empezaron antes que él? Este es un poco de la historia del gordo Arce, quien nos ha puesto la muestra a muchos y nos ha enseñado que las apariencias engañan. El gordo Arce, a quien muchos no le tomaban importancia, es una persona a la que hay que estudiar mucho, porque él hizo lo que muy pocos tienen la capacidad de hacer, y es tener paciencia y aprovechar las oportunidades. Quizá no debería de hacer este video, y no porque vaya a decir algo malo, al contrario, le aplaudo todo al gordo Arce, sino que más bien le puedo perjudicar a Marquitos Toys, debido a que expondré su filtro para obtener buenos elementos en el equipo. Pero bueno, antes que nada quiero mandar saludos a Carlos Copado, David Ayola, Harim Saldívar, Rosalilia Guevara Gutiérrez, Oliver Sebastián, Juan Tobar y Amaro JT, así que continuemos. Bueno, el gordo Arce comenzó hace más de un año con los Toys, donde ellos lo hicieron para ser fácil, donde muchos piensan que el gordo llegó con los Toys y solucionó su vida por completo. Y muchos dirán, pues qué fácil es ser youtuber si estás dentro de un team, o qué fácil que alguien te patrocine, o qué fácil que un team te dé publicidad y así crezca rápidamente, pero no es tan fácil como lo pintan. Y les voy a explicar por qué. El entrar al team de los Toys no es tan fácil como en otros teams. Esto requiere mucho esfuerzo y principalmente convicción, y es algo que el gordo Toys demostró. Porque es algo que nos hizo ver en un video Marquitos Toys, donde dijo que uno de sus vecinos quería entrar a grabar con ellos, el cual quería ser parte de los Toys, pero obviamente Marquitos no se le iba a poner fácil. Le dijo que tenía que entrar a un centro para tratar sus adicciones, porque bien sabemos que por más famoso que seas, o por más dinero que tengas, las adicciones destruyen tu vida. No hay forma, no hay otra salida. Si tienes adicciones, vas a destruir tu vida. Recuerden y anoten que esto es parte del camino al éxito, estar libre de cadenas que te arrastren al fondo. Bueno, él dijo que su vecino pasó seis meses en el centro de rehabilitación con todos los gastos pagados, y que el día que según Marquitos iba a pasar por él, pues se ocupó y ya no pasó. Y es de ahí cuando su vecino desistió y se salió del centro y de varias actividades en las cuales Marquitos lo había metido. Según esto, él lo tenía en el centro, además que también lo tenía en un gimnasio practicando box. Ahora imagínate, estar pagando a una persona que no es tu familia, la recuperación, y también inculcándole buenos hábitos, para que después de que se desintoxique, tenga una vida más sana, y después de eso ayudarlo con un canal para que tenga dinero para apoyarse él y su familia, esto es increíble. Y muchas personas dicen que Marquitos es malo, pero ¿qué otra cosa quieres aparte de esto? Ayudar a una persona como se debe de hacer. No hay que dar un pescado, hay que enseñar a pescar. Y literalmente Marquitos iba a cambiar la vida de esa persona por completo, le iba a enseñar a pescar. Pero primero, obviamente tienes que estar limpio, no tienes que tener cadenas para poder avanzar. Y bueno, esto demuestra que Marquitos ayuda a muchas personas y no necesariamente se graba cuando muchos lo han criticado. Por eso, obviamente Marquitos enseña un poco de lo que hace. Ahora muchos dirán, pero a lo mejor hizo eso para que el sujeto ya no lo molestara, o para que por fin lo dejara en paz y ya no batallar con él. Pero no, esto es como una prueba que hace Marquitos para ver qué tanto quieren salir adelante. Porque una cosa es decir, yo quiero, pero la pregunta correcta es, ¿qué tanto lo quieres? Muchos dicen, yo quiero un carro nuevo, yo quiero una casa. La pregunta es, ¿qué tanto lo quieres? ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar o esforzarte para tener eso? Esto es un filtro que muy a menudo utiliza Marquitos Toys, y lo podemos ver con el Gordo Arce, quien quizá no tenía vicios, pero lo hizo esperarse por mucho tiempo. Incluso, según lo que comentan, el Gordo Arce ya era muy conocido por varios videos, y por eso mismo lo invitaban a otros teams para que se unieran con él y grabaran con él. Pero él tenía la convicción de grabar con Marquitos Toys. Ese era su objetivo y se tuvo que esperar, tuvo paciencia. Hasta que un día Marquitos Toys le mandó un mensaje y lo invitó a salir en un video con ellos. Y pues, aquí es donde pensaron que ya tuvo éxito, pero no es así. Aún así, Marquitos no dejó que tuviera un canal propio. Quiso ver qué tanto estaba dispuesto a hacer o esperarse para entrar al team. Hasta que por fin, Marquitos le autorizó eso, y fue cuando creó su canal. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, porque al empezar, el Gordo recibió muchas críticas por su forma de sobreactuar, debido a que exageraba mucho a lo que hacía. Aunque en lugar de criticarlo, deberíamos de entenderlo y deberíamos de ponernos en su lugar. Y también hay que pensar cómo reaccionaríamos nosotros frente a una cámara. Porque obviamente todas las personas reaccionan diferente ante la cámara o ante un micrófono. Y muchos de aquí han querido subir videos a oscuras, son youtubers de closet. Pero no se han animado porque se sienten muy nerviosos, se congelan frente a la cámara o no dicen nada. Otros hablan muy despacio y otros exageran queriendo calmar los nervios. Pero cuando le vas agarrando práctica, todo va saliendo más natural. Así que yo sé que aquí hay muchos youtubers de closet. Incluso muchos ya han grabado videos, pero no los han subido por vergüenza, porque les da vergüenza que digan de ellos. O incluso no les gusta cómo grabaron el video, ya que no dicen casi nada o se ponen muy nerviosos. Incluso, miren, a mí me sigue dando vergüenza hacer los videos y eso que no sale mi cara. Pero yo en serio no entiendo por qué pasa esto, porque a mí me encanta hablar en público, soy muy bueno. Me encanta pararme enfrente de muchas personas y hablar. Pero aquí me sigo poniendo nervioso y me equivoco mucho, solamente que recorto las partes donde me equivoco. Es muy diferente a cómo uno actúa frente a la cámara. Después se va haciendo un poquito más natural todo y es cuando le empezamos a caer, mejorar las personas, cuando mostramos nuestro verdadero ser. Y bueno, ahora el gordo arce ha sido aceptado poco a poco por el público, subiendo muchas cosas que quizá Marquitos Toy no subiría. Y eso es lo que le gusta a las personas. Pero todo esto viene en base a la persistencia y a la convicción de cada quien. Porque muchos dicen que quieren algo, pero en realidad no lo quieren tanto. Y es más, me topé con eso cuando ofrecí el curso, cuando muchos me decían que querían ser youtubers. Pero la pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a esperar? Porque muchos, al no ver los números de sus videos, se deprimen y dejan todo a un lado. Yo cuando empecé YouTube, tardé dos años en monetizar y ganar mis primeros 1.500 pesos. Y eso fue hace más de 6 años, cuando era un poquito más difícil viralizar contenido. Así que tomen el ejemplo del gordo para lo que tengan que hacer. Si tú quieres algo, enfócate, inténtalo hasta que lo consigas. Hay que ser un poco tercos con lo que se quiere en esta vida. Hoy actualmente el gordo ha crecido mucho, siendo que empezó mucho después que varios de los toys. No obstante, ha superado muchos de ellos. Quizá no en suscriptores, pero sí en vistas. Y las vistas son las que importan. Las vistas son las que dejan el dinero. Mientras más personas te vean, más dinero vas a ganar. Actualmente el gordo Arce logra casi más de 3 millones de vistas mensuales. Lo que le daría una ganancia de 3 mil dólares por mes o 4 mil dólares por mes en los mejores meses que paga YouTube. Ya sea noviembre, diciembre, incluso los meses pasados. Y con esto logra superar al chiquete, al pilotito, al hurtado, al padrinito y a varios otros más. Ahora muchos van a decir que él es un payaso y que solo se burlan de él. Pero sea lo que sea, tú no ganas esos 70 mil pesos. Y menos haciendo desorden, haciendo bromas y menos divirtiéndote con tus amigos. Así que antes de criticar, enseña la cartera. Él nos entrega entretenimiento. Entiéndanlo bien. Él no está diciendo que va a aportar algo de valor. Está mostrando entretenimiento. Por eso hace lo que hace. Entonces, sea lo que sea, el gordo ha crecido mucho. Ha mostrado casi la misma dedicación que Vito Lías. Y eso le ha ayudado mucho económicamente. Hasta Marquitos Toys lo ha confirmado en el video anterior. Donde dice que ya le está yendo muy bien económicamente. Y bueno, hoy actualmente el gordo tiene más de 400 mil seguidores. Y logra más de 3.5 millones de visualizaciones mensuales. Superando a muchos de los Toys y los que ya no están. Y todo eso con base a la convicción y a la dedicación. Y bueno, ojalá le siga yendo muy bien al gordo Arce. Que siga creciendo en números. Para que ya le deje la Ranger a su familia. Porque en una de estas se la va a acabar por las policíaques que se avienta. O que le compre una troca nueva a su familia. Y se quede con la Rangerzona. Que es un icono del canal esa camioneta. La verdad es una chulada. Y bueno, esto es todo por el video. Muchas gracias por verlo. Y nos vemos hasta la próxima.